Feliz día, hoy reunido para celebrar en el día de hoy la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, vamos a compartir la palabra de la Misa del Día, hay una misa vespertina, la Misa del Día, vamos a compartir la lectura de la Misa del Día, del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan. Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el área de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color de fuego con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones, con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía, Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías, palabra de Dios. De pie a su derecha está la reina. Hija de reyes, salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjullada con oro de ofirme. De pie a tu derecha está la reina. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida a tu pueblo y la casa paterna. El rey está prendado de tu belleza. Ríndele homenaje porque él es tu señor. De pie a tu derecha está la reina. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipe por toda la tierra. De pie a tu derecha está la reina. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento lo que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a lo de corazón altanero, destrona a los contentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. En esta solemnidad la Iglesia recuerda de manera muy especial de que María, la Virgen, la Madre de Jesús y Madre Nuestra, murió, pero que su cuerpo no yace ahí en la tierra, sino que su cuerpo, el Señor ha querido, su Hijo ha querido llevársela ya para el cielo. Solo los que han resucitado ha sido Jesús, que resucitó por su propio poder, por su propia autoridad, y María, la Virgen, porque su Hijo le quiso dar ese regalo, le quiso dar ese premio y como le es Dios, todo lo puede, pues le quiso dar ese premio a su mamá, a nuestra mamá, a la Virgen María y se la llevó ya al cielo. Esa es la Asunción, la Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma al cielo, no por su propio poder, no por su propia autoridad, sino por el poder de su Hijo, por el poder de Dios. Así también, un día, ustedes y yo también vamos a resucitar en la parocía de los tiempos. Nos dice el Evangelio, nos dice Jesús, que al final todos los que yacen en la tumba escucharán la voz del Hijo del Hombre y todos los cuerpos resucitarán, los que hicieron el bien para la vida eterna, los que hicieron el mal para la condenación eterna. Pero ya la Virgen María se nos adelantó y se nos adelantó, ¿por qué? Porque ella es la madre de Jesús y Jesús le quiso dar ese regalo a nuestra mamá y se la llevó ya y está ya en cuerpo y alma en el cielo. Y hoy, en el Evangelio de San Lucas, nos va relatando de que María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea a visitar a su prima Isabel. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel se le había aparecido, le había dado la buena nueva a María, a la Virgen, lo que el Señor tenía para con ella, que iba a quedar encinta y que iba a dar a luz y que ese niño que iba a nacer será hijo de Dios. Pero también le dio otra noticia de que su prima, la que era estéril, Isabel ya tenía seis meses de estar encinta. Y después de todo esto, ¿qué hizo María? María de una vez salió presurosa a las montañas, a un pueblo de la montaña de Judea, a visitar a su prima, no para visitarla simplemente, sino para ayudarle en ese tiempo porque María sabía que iba a necesitar de alguien. Y cuando una persona está llena de Dios, esa persona siempre sale al encuentro del que sufre, siempre sale al encuentro del que necesita, siempre sale al encuentro de todos los que necesitan una voz de aliento, una mano amiga, una ayuda, porque los que buscan a Dios, los que se acercan a Dios, el Señor le llevará a tener un corazón misericordioso, un corazón piadoso, un corazón que se sabe apiadar por el sufrimiento de sus hermanos, de su prójimo. Y por eso María salió pronto hacia las montañas, a donde vivía su prima Isabel, porque ya era una mujer mayor, su esposo era un hombre mayor, y como no había tenido hijo por ser estéril, pues la Virgen sabía que necesitaba de la ayuda y por eso salió presurosa a servir. Y como le dije, cuando una persona se comienza a llenar de Dios, esa persona comienza a servir. Pues bien, nos dice que cuando llegó a la casa donde vivía Isabel y saludó, el Evangelio nos relata de que la criatura que llevaba Isabel saltó en su seno de gozo. Cuando sintió la presencia de Jesús que venía en el seno materno de María, cuando oyó la voz de María, Isabel nos dice que se quedó llena del Espíritu Santo y levantó la voz y exclamó bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Ese fue el saludo de Isabel que no sabía nada de lo que había pasado allá en Nazaret, que no sabía nada de la visita del ángel Gabriel a la Virgen, pero llena del Espíritu Santo le reveló y por eso ese saludo tan revelador, ese saludo de Isabel que dijo cuando quedó llena del Espíritu Santo levantó su voz, exclamó bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre y sin duda alguna el vientre de María estaba bendito, fue el el primer el primer sagrario podemos decirlo así el primer sagrario que tuvo Jesús fue el seno materno de su propia mamá y por eso esas palabras de Isabel cuando le dijo bendito el fruto de tu vientre y luego dijo estas palabras ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? pues ¿quién era ella para que María la madre del Señor fuera a ver a Isabel? María la reina Jesús que iba en su vientre ¿quién era ella? una simple mujer que vivía entre las montañas de Judea en un pueblo ¿quién era ella para que María la fuera a visitar? y dice más adelante y apenas llegó el saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi seno porque María siempre llevará a su hijo cuando buscamos a María no vamos a encontrar con Jesús cuando amamos a María estamos amando a Jesús cuando buscamos a María es el camino más seguro y más rápido para llegar al encuentro de Jesús por eso es que estar con María es camino seguro para estar siempre con Jesús y por eso dice Isabel cuando solamente llegó cuando solamente llegó su voz cuando solamente llegó su saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi seno hasta Juan el Bautista sintió la presencia de Jesús hasta Juan el Bautista que estaba en el seno materno de Isabel sintió la presencia la autoridad el poder de Jesús que estaba en el seno materno de la Virgen y así como se gozó Isabel escuchando la voz de María también el niño se gozó escuchando la voz y sintiendo ahí la presencia de Jesús pues también ustedes y yo no vamos a gozar siempre cuando escuchemos la palabra del Señor no vamos a gozar siempre y también cuando ustedes y yo nos acercamos a María pues tengan la seguridad que nos vamos a llenar de esa fe nos vamos a llenar de esa misericordia de ese deseo de servir porque María nos lleva a Jesús y si vamos a María y vamos a Jesús vamos a tener siempre la actitud como tuvo María la actitud de salir a servir de salir a ayudar de salir a amar a nuestro prójimo porque necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a escuchar la voz de María a sentir el gozo de Jesús en su corazón a sentir la palabra de Jesús que guía su vida para así de esa manera comenzar a ser servidores en esta vida servidores de Jesús vamos a finalizar en manos de María oración a la Virgen María oh Virgen María madre de Jesús y madre mía como en Cana te has cuenta cada día lo que yo necesito ruega Jesús por mí cuídame siempre no me deje nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdame a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me alejan de él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén en el nombre del Padre del Hijo de tu Santo amén Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaimes